En todo este tiempo es un dolor tan grande el que lleva a uno, que tiene uno que salir por el hijo, por el amor que le tienes a tu hijo, por ese ser tan querido y preciado que es tu hijo, algo de ti y que en el cual te lo arrebatan y pues que tienes que seguirle, no tienes que bajar la guardia. Como lo hemos dicho muchas veces como padres, no es porque seamos necios, sino porque simplemente cuatro años, cinco meses vivimos en un horror de mentira, de injusticia, de no saber la verdad, de saber que hay personas funcionarias del gobierno que están implicadas y no hay esa voluntad de darte una respuesta, no te queda otra que seguirle con ese dolor que llevas, con ese desgarre que llevas, pero que sabes que tienes que ir a buscar a tu hijo. Puedo poner esta manta mientras encima y después la otra, porque son dos, o las dos se lo pongo, o como le pongo, pues ellos eran unos chamacos inocentes, pues así como dice el gobierno que eran delincuentes, pero ellos no eran delincuentes. Porque fueron policías uniformados que se llevaron a nuestros hijos, no fueron, ahora sí como dicen, desaparecidos, desaparición forzada porque se los llevaron. Ya llevamos más de cuatro años luchando para saber qué pasó con nuestros hijos, dónde están. Siempre decimos que no somos los únicos que estamos sufriendo, que estamos buscando a nuestros hijos y que pues hay que unificar nuestras luchas, porque el único nuestro enemigo es, es el gobierno mexicano. No nomás mi hijo, yo busco a mi hijo, pero no nomás mi hijo, busco a los 43, ahora se convierten en mis hijos los 43 y miles más desaparecidos. Estas imágenes son de algunos de los casos que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte te acompaña, son más, pero ahorita no están todas. Adrián Favela fue desaparecido junto con un amigo de nombre Adriel. Él fue desaparecido el 2 de octubre del 2012 aquí en Juárez, justamente por agentes ministeriales. Y bueno, a él llegan a su casa el día 2 de octubre, con lujo de violencia, ingresan a su casa y lo sacan junto con su amigo y desde ese momento hasta la fecha pues se desconoce su paradero. Bueno, desde el 2008 con la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua hubo una gran presencia de policía militar encargada de la persecución de delitos en cuestiones de seguridad pública y hacen estos patrullajes donde están como estas células, donde patrullaba policía federal, algún convoy o algo del ejército y hacían retenes por toda, por toda la ciudad. Y comienzan a detener a personas de manera arbitraria para torturarlas y también las desaparecen en su mayoría. El tema de desaparición forzada va muy ligado del tema de la tortura. La mayoría de las veces, bueno, la tortura se utiliza para la elaboración de pruebas. En la mayoría de los casos que nosotros hemos documentado se ha torturado con el fin de obtener videograbaciones autoincriminatorias, es decir, que las personas narran a los agentes aprensores que participaron en un secuestro, en una extorsión, aun y cuando no lo hayan hecho. Y es tanta la tortura tan excesiva que puede llegar a matar. Entonces, hemos tenido casos de sobrevivientes de tortura donde han narrado precisamente que ya habían cavado hasta un hoyo y que los aventaron. La idea ahí de los agentes ministeriales era desaparecer el cuerpo. Toda la información que nos ha llegado, todos los casos que nos han llegado, las estadísticas de las comisiones de derechos humanos, que la tortura sigue siendo generalizada y que es utilizada para la persecución penal en todo momento. Es básicamente una ecuación, ¿no? Con aumento de presencia militar, con aumento de policía federal, hay un aumento también de quejas por violaciones a derechos humanos. Particularmente en Chihuahua hay alrededor de poco más de 2.000 personas desaparecidas. Es los números oficiales que ya ayer me llegó el último caso, que no ha parado. Todo el mundo en el país habla de homicidios, de extorsiones, de secuestros, pero nadie habla de homicidios, de extorsiones, de extorsiones, de extorsiones, de extorsiones, de extorsiones, donde empezamos a visibilizar el tema. Incluso nos llevó a una confrontación muy fuerte de descalificación del gobierno hacia nosotros como organización y hasta a algunas familias, a familiares, llamándoles actrices. Fueron descalificadas públicamente en programas de radio de que si cuánto se les pagaba a esas mujeres para que dijeran que sus hijos estaban desaparecidos. Fue una situación muy difícil. Se han tenido reuniones con el fiscal. Se le ha expuesto y él dijo que sí. Sí se van a poner, se va a hacer la campaña. Es más, hay una página de personas desaparecidas de la fiscalía en donde no están. Está desactivada, no están todas. Ni siquiera ahí están. No debería. Sin embargo, pues estamos en este camino luchando por hacer acciones de prevención. Justo hoy tuvimos en la mañana la reunión con las mamás. Y recordábamos los murales que se han hecho aquí y los cuadros, porque ellas han hecho unos cuadros con pedacería de azulejo. Y decía una de ellas, Norma decía, es que tenemos que seguir haciendo acciones de prevención. Si no las hacemos nosotras, ¿quién? Pues sí, que otras mamás no pasen lo mismo que uno está pasando. Que vean que eso de la desaparición es una realidad que está pasando ahorita en todos los estados lamentables y que se siguen desapareciendo ahora, tanto como niñas, niños, jovencitas. Y, pues, pues, la autoridad no hace nada. Pues eso es un decoraje para uno, porque es una impotencia de que uno quisiera encontrar a nuestras hijas. Y, pues, va pasando el tiempo y el tiempo, y, pues, para nosotros es más difícil, porque pues ya mi hija tiene siete años, parecido. Sí, bueno, mi papá está desaparecido. Cuando él estaba buscando desaparecidos. Y, bueno, le tocó a él el 25 de agosto de 1974, pues, él fue desaparecido también. Pues con el tiempo y con este trabajo que, pues, he estado haciendo en la FADEM, ha habido testimonios de personas que estuvieron con él en el momento que él estuvo en el cuartel militar de Atoyet, ¿verdad? Porque pusimos la denuncia de su caso ante la Corte Interamericana, ya que a nivel local, pues, no había ningún avance. El 23 de noviembre del 2009, pues, emitieron la sentencia, ¿verdad?, condenatoria en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Y a decir de los que saben, de los abogados, de la gente experta, pues, dicen que fue una sentencia muy fuerte, ¿verdad?, que ha tenido muchos beneficios para, o cambios, en el sistema de justicia mexicano. Nos preocupa lo que está haciendo el nuevo gobierno en las declaraciones en relación a las organizaciones como la nuestra, que está, hay una descalificación muy generalizada y, ojalá, y también, pues, porque, pues, porque tienen que entender que nosotros existimos porque ellos no han hecho la tarea. El día que lo hagan correctamente no tendremos razón de ser. Pero muchas de las políticas es porque nosotros las hemos impulsado. Nosotros en todo el país. Cantidad enorme de organizaciones, de activistas, de personas defensoras, de todo tipo. Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz